... Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Canal Sierra de Cádiz. Pasamos a hacer un repaso de los titulares de esta jornada. La obra Latidos del Carnaval del artista local arcense Miguel Pérez ha sido la ganadora del concurso oficial del cartel de carnaval de Arcos 2020. Tras una preselección en la que han quedado un total de ocho obras, fueron finalmente cinco los trabajos que se han expuesto a votación popular a través del portal Decide Arcos, quedando con un total de 98 votos la obra ganadora. El próximo viernes 17 de enero concluirá el plazo para participar en el concurso del cartel de Semana Santa 2020 de Bornos. Este año, como novedad, cambia la temática que podrá ser una imagen de los siete días de la Semana Santa de la localidad. Setenil ha vuelto a ser el pueblo más buscado de España para hacer turismo de interior. Se trata del segundo año consecutivo que este pueblo de la sierra ha logrado obtener el primer puesto en este ranking. El alcalde de la localidad de Arcos ha realizado un balance más que positivo de las pasadas fechas navideñas. La época navideña ya ha llegado a su fin. Por este motivo, el alcalde de la localidad de Arcos ha pasado a realizar un balance sobre cómo se ha desarrollado esta época en la localidad. El Edil ha catalogado de muy positivo este balance, ya que ha comentado que los eventos que se han organizado este año han tenido bastante calidad y cantidad. El Edil ha repasado todas las actividades con las que se ha contado durante este periodo navideño, que van desde la inauguración del alumbrado público que reunió a gran cantidad de personas y que coincidió con la organización del Festival del Queso y el Jamón, pasando por el Belén Viviente 2019, que este año ha contado con 20.000 personas, o hasta las actividades infantiles que se han celebrado en la localidad. Las diversas actividades dedicadas a la infancia que se han llevado a cabo durante todas estas navidades, recuerdo la Casa Nieve de Papá Noel y otras actividades infantiles, que es juego recreativo para el dirigido a los menores y la presencia del cartero real, hasta en ocho ocasiones distintas y en distintas zonas de la localidad. El alcalde ha destacado también una de las novedades más importantes con las que ha contado este año la localidad, como ha sido la visita del Heraldo Real. Evidentemente la cabalgata de Reyes Magos, que una vez más con los cambios introducidos, creo que la aceptación ha sido mayoritariamente positiva, También ha comentado cómo se han desarrollado las zambombas. El primer festival de las zambombas en arco de las fronteras, realizado en la Plaza del Cabildo, y también, por supuesto, en colaboración con la Junta de Andalucía, con la Agencia Andaluza del Flamenco, pues las actividades y actuaciones de grandes artistas que se llevaron a cabo en nuestra localidad para conmemorar la declaración de interés cultural de nuestra zambomba. Por otra parte, también ha destacado la gran participación que ha habido durante todos estos eventos. Eventos donde la participación se puede contar por miles de personas, como es el caso del Heraldo Real, es el caso de la cabalgata de Reyes Magos, es el caso del Belén Viviente y es el caso de la inauguración del alumbrado. La labor de la seguridad también ha sido un hecho a destacar durante estas pasadas semanas. La falta de incidencia en el plano de seguridad, que es lo realmente positivo de todo esto. Podemos realizar eventos multitudinarios con muchísima gente, pero realmente seguro, gracias a la contundencia de la actuación de los cuerpos de seguridad coordinados por el Ayuntamiento de Arco a la Frontera. Y dar las gracias, por supuesto, a Protección Civil, Bomberos, Policía Local y Guardia Civil, por la realización de su trabajo en estos eventos multitudinarios. El Edil ha recalcado que se han cumplido durante estas fiestas todos los objetivos que se han previsto desde un principio. La localidad de Bornos ha puesto en marcha su Consejo Sectorial de Deportes. El Ayuntamiento de Bornos ya ha puesto en marcha el Consejo Sectorial de Deportes. Este acuerdo se aprobó durante el pasado pleno del 19 de septiembre de 2019 y es ahora cuando ha visto finalmente la luz. El concejal de Deportes del Ayuntamiento ha comentado que ya sí es una realidad y lo que pretenden con él es hacer partícipe a la ciudadanía, así como avanzar en materia de deporte en la localidad. Creemos que es una buena oportunidad, además de hacer partícipe a la ciudadanía, tanto asociaciones, clubes deportivos, centros educativos y AMPA, el poder fomentar y desarrollar el deporte tanto en Bornos como en el Coto de Bornos. El objetivo de este nuevo órgano es que los ciudadanos planteen propuestas e iniciativas y sus necesidades, aunque este no es el único objetivo que se pretende conseguir con este Consejo. Promocionar la actividad física y deportiva, tanto en Bornos como en el Coto, es incentivar y llevar proyectos deportivos nuevos que nos han llevado hasta ahora, hacer partícipes a la ciudadanía de las actividades que quieren que se hagan, promocionar la salud y crear hábitos saludables por medio del deporte y además de evaluar el desarrollo del deporte que se ha llevado en nuestra localidad. Además, con este Consejo también se pretende fomentar otros deportes más allá de la estrella que es el fútbol. Latido de Carnaval ha sido la obra ganadora del concurso de carteles de Carnaval 2020 de Arcos. Arcos de la Frontera ya tiene su cartel anunciador de las fiestas carnavalescas obtenido a través del concurso oficial del cartel de Carnaval de la localidad. La obra agraciada ha sido los latidos del corazón del arcense Miguel Pérez Migeraz, alcanzando un total de 98 votos. Tras una preselección en la que un total de ocho obras se han sometido a la opinión del jurado, tan solo fueron cinco los trabajos que se han expuesto a votación a través del portal Decide Arcos. Los resultados han sido 16 votos para la obra Modelando Carnaval, 38 votos para el trabajo Nuestro Carnaval, 52 votos para la Reina del Carnaval, 81 para la obra En Memoria del Pueblo. Desde la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento han felicitado al autor ganador por lograr obtener el mayor número de votos y por ilustrar la fiesta del Carnaval en Arcos de la Frontera, la obra Los Latidos del Corazón ha logrado reflejar los elementos característicos de la ciudad, como es la Plaza del Cabildo, las escalinatas de la Basílica Menor de Santa María o el Teatro Olivares Beas, logrando recoger de esta forma el espíritu y la esencia del Carnaval de la localidad. El Carnaval de Arcos de la Frontera es una de las actividades más esperadas del año por todos los ciudadanos y ciudadanas, conservando un alto índice de tradición mezclado con la innovación y conformándose de esta manera como uno de los cementos donde más se involucran los ciudadanos de la localidad. El concurso del Cártel Oficial de la Semana Santa de Bornos finalizará este próximo 17 de enero, un concurso que para este año trae algunas novedades. Este año como novedad cambia la temática, ya que podrán participar todas las obras que tengan como motivo principal una imagen de los siete días de la Semana Santa de Bornos. Este 17 de enero finalizará la entrega de los proyectos, concluyendo el plazo para poder participar. Los trabajos deberán entregarse en el registro de entrada del Ayuntamiento de la localidad en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde de lunes a viernes. Uno de los puntos más destacables de la base de este concurso es que las técnicas de realización del cartel serán fotografías o montajes fotográficos o pintura. Por otro lado, se establecerá una modalidad de participación en el concurso adulta que será a partir de los 16 años en adelante. El cartel de la Semana Santa del año pasado se trató de una fotografía realizada por Rocío Armario Vega sobre la hermandad del Santo Entierro que procesiona el Viernes Santo por las calles de Bornos, un cartel que logró reflejar los detalles y elementos más importantes de la Semana Santa de la localidad. Cabe recordar que la Semana Santa del municipio Bornicho está declarada Bien de Interés Turístico de Andalucía. La calle Molino y la calle Fernán Caballero sufrirán el próximo 14 de enero un corte de agua. La empresa de la gestión integral del agua, Aqualia, ha informado que habrá una interrupción temporal de suministro de agua con motivo de los trabajos de mejora en la red de abastecimientos. La zona a la que afectará este corte será la calle Molino, en las viviendas pares del número 2 al 52 y en la calle Fernán Caballero en su totalidad. Los horarios previstos para dicha interrupción del suministro serán el próximo martes 14 de enero a partir de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde de ese mismo día. Durante este corte de agua, Aqualia siempre aconseja a los ciudadanos que los días señalados anteriormente vigilen que ningún grifo quede abierto para evitar posibles pérdidas innecesarias de agua. Además aconseja que eviten utilizar electrodomésticos como lavadoras o lavavajillas para evitar incidencias en las instalaciones interiores durante el restablecimiento del servicio. Una vez restablecido el servicio, se recomienda dejar circular el agua durante unos minutos para evitar el posible arrastre de impurezas. Con esta acción, la empresa reitera su compromiso de mejora continua de las infraestructuras hidráulicas del servicio de arcos de la frontera. Setenil logra por segundo año consecutivo ser el pueblo más buscado en Internet. El año pasado ya lo logró y este año ha vuelto a hacerlo. Setenil se ha vuelto a posicionar como la localidad más buscada para hacer turismo rural. El municipio ha logrado alcanzar más de 40.000 búsquedas. Tras este pueblo, las localidades más buscadas en 2019 han sido la de Alcalá de Júcar, Albacete, Valverde de los Arroyos, Guadalajara, Riopar, Albacete y Llanes Asturias. Estos datos han sido extraídos del portal Lidl del sector escapada rural, el cual realiza todos los años un listado de los 10 municipios españoles más buscados en el último año de un total de 100 que han registrado más de 1.500.000 búsquedas. Que Setenil se haya quedado nuevamente con el primer puesto no es de sospechar, ya que se consolida año tras año como un entramado urbano de singularidad, declarado conjunto histórico debido a que las enormes rocas que lo rodean son las protagonistas de este municipio de casi 3.000 habitantes. Además, Setenil forma parte de las rutas de los pueblos blancos de Cádiz, hecho que también ayuda a que se posicione como una de las ofertas de turismo rural más destacadas. Pasamos ahora a ver la información meteorológica. Hola, ¿qué tal? Este sábado vuelve la estabilidad. Continuaremos con nieblas persistentes y también con descenso de las temperaturas mínimas que nos dejarán heladas moderadas en puntos del interior y que serán más intensas en la zona pirenaica. Por ello, primeramente les invitamos a que visiten nuestra sección de avisos en www.amed.es para estar al corriente de todo ello. Nos fijamos en lo que va a ocurrir en las próximas horas a través de las imágenes del mapa de superficie. Podemos comprobar cómo el tiempo anticiclónico se vuelva a imponer en toda la península con altas presiones, sin ningún tipo de precipitación y con el viento de noreste soplando con menor intensidad en el área del Mediterráneo. Por lo pronto, este sábado, como decimos, tiempo estable y seco en toda la península con brumas y bancos de nibla matinales como protagonistas tanto en puntos de la Meseta Norte y también de la Depresión de Huesca y Lleida. Continuaremos con ambiente soleado, cielos azules en la mitad sur y también el viento, como decimos, de componente norte soplará tanto en el área mediterránea con el levante también en el área del Estrecho. En cuanto al archipiélago balear, allí estabilidad con intervalos nubosos con mayor nubosidad, eso sí, en el archipiélago canario con vientos alíseos que nos dejarán lluvias ocasionales, sobre todo en la cara norte de las islas más montañosas. Conforme pasen las horas, esas brumas, esos bancos de niebla matinales que observábamos tenderán a disiparse únicamente persistirán en la Depresión de Huesca y Lleida con tiempo estable y seco, como decimos, ambiente soleado con intervalos nubosos en Castilla y León y con mayor nubosidad en el extremo sur. Terminamos hablando de las temperaturas. Las temperaturas mínimas en este caso descienden, nos dejarán heladas sobre todo en el sistema central, también en la ibérica y en la zona pirenaica donde serán más intensas unas mínimas por debajo de los 0 grados por ejemplo con 3 grados bajo cero en Palencia, también en Salamanca o 4 grados bajo cero en Teruel, en Cuenca, incluso hasta 6 grados bajo cero en Villa. Y en cuanto a las temperaturas máximas, únicamente suben en zonas altas del extremo norte con 13 grados por ejemplo en Acoruña, 12 en Oviedo, 14 en Bilbao en torno a los 8 grados en la zona centro, en Salamanca, 9 en la capital 10 en Teruel y valores algo más elevados en el extremo sur alcanzando los 17 grados en Huelva, 18 en Málaga, 17 grados también en Almería y 16 en Murcia. Nosotros lo dejamos aquí, como siempre si quieren más información consulten en nuestra página web. Hacemos un repaso de los titulares de esta jornada. La obra Latidos del Carnaval del artista local arcense Miguel Pérez ha sido la ganadora del concurso oficial del cartel de carnaval de Arcos 2020 tras una preselección en la que han quedado un total de 8 obras fueron finalmente 5 los trabajos que se han expuesto a votación popular a través del portal Decide Arcos, quedando con un total de 98 votos la obra ganadora. El próximo viernes 17 de enero concluirá el plazo para participar en el concurso del cartel de Semana Santa 2020 de Bornos. Este año, como novedad, cambia la temática que podrá ser una imagen de los 7 días de la Semana Santa de la localidad. Setenil ha vuelto a ser el pueblo más buscado de España para hacer turismo de interior. Se trata del segundo año consecutivo que este pueblo de la sierra ha logrado obtener el primer puesto en este ranking. Esto ha sido todo por hoy. Volveremos el próximo lunes con más información. Que pasen muy buen fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!